¡Hola a todos! Un día más a mi canal. Para los que no lo conocéis, yo soy Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimas veces y es el DIY a partir de retales. Siempre estoy haciendo DIYs de ropa y siempre me preguntáis que qué podéis hacer con los retales que sobran y por eso hoy os traigo esta idea. Bueno, en total os traigo cuatro ideas súper fáciles de hacer y muy bonitas. Os traigo unas sandalias, una falda, un collar y un bolso. Todas las ideas son muy rápidas de hacer pero el bolso es más laborioso, ya os lo digo ahora, porque yo he tardado casi un día en hacerlo pero bueno, creo que vale la pena ya que es verano, tenemos mucho tiempo y no sé, a mí no me ha importado invertir todo un día en hacer un bolso, pero bueno, vosotros decidís y nada, empecemos con el vídeo. El primer DIY es el más fácil y rápido de todos. Necesitaremos una tira de tela, avalorios, cadena, aguja hilo y palitos. Primero cortaremos la cadena a la medida de nuestro cuello, enhebraremos la aguja con la tela y la pasaremos por dentro de los agujeros de la cadena. La meteremos por la parte de arriba, la sacaremos por la parte de abajo, la meteremos por la parte de abajo, la sacaremos por la parte de arriba y así sucesivamente. Cuando ya tengamos toda la tela dentro de la cadena, pasaremos la tela una vez más por cada extremo para que no se mueva. Ahora cortaremos la tela sobrante, pondremos pegamento en los dos extremos para que no se deshilachen y decoraremos el collar a nuestro gusto. Finalmente abriremos una anilla, colocaremos el cierre y el collar en ella y la cerraremos. Haremos lo mismo del otro lado y ya lo tendremos hecho. El segundo DIY es este bolso tan original, super fácil de hacer pero un poquito más laborioso. Necesitaremos una boquilla, una red de plástico que tenga la misma anchura que el bolso y la largura deseada, una aguja de ganchillo, hilo y muchísimos, muchísimos, muchísimos retales de tela. Lo primero que vamos a hacer es doblar la tela, como podéis estar viendo en el vídeo, y coserla por el lado que queda abierto. Este primer paso es opcional, pero como mi tela se deshilachaba muchísimo, he decidido hacerlo. Una vez tengamos todas las tiras cosidas, pegaremos un trozo de hilo al ganchillo y lo sujetaremos con cinta adhesiva. Este paso es para imitar esta aguja de ganchillo, por lo que si alguien la tiene, no hace falta que hagáis este invento. Una vez hecho, pasaremos la tela por dentro de la red y la empezaremos a tejer. Para tejerla, lo único que debemos hacer es meter el ganchillo por los agujeros, coger la tira, sacar el ganchillo y tirar de él. Como podéis ver en el vídeo, yo antes de tirar del ganchillo, hacía dos o tres puntadas para que el proceso fuera más corto. Como podéis ver, este proceso es súper fácil de hacer, pero la verdad es bastante lento, así que si alguien lo quiere hacer, os sugiero que cogéis una red con los agujeros más grandes, ya que de esta forma os ahorraréis muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, en mi caso, recorte la red porque al final quise hacer el bolso más estrecho. Una vez lo tengamos todo hecho, anudaremos los hielos entre ellos, lo recortaremos, colocaremos la boquilla y la coseremos por todo el alrededor, metiendo la aguja por los agujeros de una cara del bolso y sacándola por la otra. Una vez tengamos los dos lados cosidos, cerraremos el bolso realizando el mismo punto que hemos hecho antes, solo que esta vez pasaremos el ganchillo en medio de las dos redes. Finalmente, cortaremos una cadena a la medida que queramos que nos quede el bolso, abriremos una anilla, le enhebraremos la cadena y la boquilla, la cerraremos, haremos lo mismo del otro lado y ya lo tendremos hecho. La tercera idea son nuestras sandalias tan veraniegas y súper fáciles de hacer. Necesitaremos dos trozos de tela de 13 x 28 cm, dos trozos de tela de 13 x 55 cm, unas chanclas y unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es cortar y quitar las filas de las chanclas. Una vez hecho, doblaremos las cuatro telas por la mitad, las coseremos por el lado que queda abierto y las giraremos. Ahora, meteremos el rectángulo de tela más largo dos veces por el agujero del centro, lo anudaremos y haremos lo mismo en la otra sandalia. Ahora, meteremos el otro rectángulo de tela por dentro de cada uno de los agujeros de los dos lados. Una vez tengamos las dos sandalias hechas, pondremos pegamento en cada uno de los nudos, los recortaremos y uniremos con aguja hilo las dos tiras rojas entre ellas. Si queréis que las tiras os queden más seguras, lo que podéis hacer es pegar un par de suelos a las sandalias. Pero yo no lo voy a hacer, ya que mi intención es poder cambiar las tiras de las sandalias cuando me apetezca. La cuarta idea es esta falda de retales tan bonita y original. Lo primero que vamos a hacer es sacar el patrón de las tiras. La anchura de las tiras será la medida de nuestra cintura dividido entre el número de tiras que queramos poner. La largura será la que deseemos que tenga la falda y la parte de abajo será la anchura que queramos que tenga la falda dividido el número de tiras que queramos poner. Una vez tengamos el patrón hecho, pasaremos las medidas a una de las telas y la recortaremos. Ahora, colocaremos esta tela encima de las otras y la recortaremos. Una vez tengamos todas las tiras recortadas, las uniremos con los afileres por los dos lados, enfrentando las caras. Como puedes estar viendo en el vídeo. Una vez tengamos todas las tiras cosidas, cogeremos un trozo de tela para la cintura. Para hacer la cinturilla de una forma muy fácil, doblaremos la tela por la mitad, la plancharemos, doblaremos los dos lados de la tela hacia adentro y los volveremos a planchar. Una vez la tengamos hecha, la colocaremos dentro de la falda, la sujetaremos con alfileres y la coseremos. Finalmente, colocaremos la cremallera. Para colocarla, debemos doblar los dos lados de la tela hacia adentro, sujetarla con alfileres y coserla por los dos lados de la cremallera y por todo el agujero de la falda que ha quedado sin cerrar. Una vez cosida, haremos un dobladillo por todo el vuelo de la falda y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no veros ningún vídeo más. Antes de iros, quiero que me digáis una cosa, o sea que me lo dejáis en los comentarios, y es que este año quiero hacer varios vídeos back to school, back to university o vuelta a la rutina en general. Y bueno, quiero que me digáis que día empezáis las clases o lo que sea, porque quiero hacer varios vídeos y no quiero que a nadie le lleguen tarde. Porque por ejemplo, yo empiezo en octubre, pero sé que muchos empezáis en septiembre o incluso en agosto, y por eso me lo dejáis en los comentarios y también dejadme cualquier propuesta de vídeo que tengáis, ya que bueno, el vídeo de hoy ha sido gracias a vosotros, o sea, vosotros me dijisteis que queríais esto y os lo he hecho. Y nada, me dejáis las propuestas y nos vemos el domingo. Espero que esta vez sea domingo con un nuevo vídeo. ¡Adiós!